Música Esto es todo por la verdad Espero que te haya gustado el video Y si se suscríbete y dale like Que la verdad no te cuesta nada Y pues este video lo hice un poco improvisado Que la verdad hoy no tenía casi Y en si no tenía No tenía idea de que subir hoy Y espera, se me ha ocurrido Y pues ya mañana otro video Esta semana todos los días habrá video Eso creo yo, eso espero Corren unas grandes ideas, claro que habrá video Y pues adiós Música 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 Música